Los superhéroes, vienen en muchas formas, tamaños y colores, y en este episodio analizaremos a los más verdes de todos. Estos dos eran simplemente humanos normales, hasta que encontraron un poderoso dispositivo alienígena. Ben 10, el portador del Omnitrix, y Harry Jordan, el interna verde. Yo soy Rick Arthur y mi trabajo a analizar sus poderes, habilidades, debilidades, armas y armaduras para ver quién ganaría en un Ficcional Versus. Ben Tennyson, de 10 años, estaba terminando la escuela cuando se fue de vacaciones de verano aburridas con su abuelo Max y su prima Gwen. Sin embargo, las vacaciones resultaron ser todo menos aburridas, ya que del espacio le llegó algo muy especial. Lo atrapó y todos sus poderes se sabrá, con superpoderes el campeón y ahora es Ben 10. Si lo sé, canto horrible. Pero en fin. El primer día de vacaciones, Ben encontró el Omnitrix, un poderoso dispositivo enviado desde el espacio cuando un extraterrestre llamado Bill Gates estaba tratando de recuperarlo. Ben encontró el reloj en una cápsula que se abrió, con la máquina asaltando su muñeca y negándose a apagarse. Ben pensó que era genial al principio, hasta que sin darse cuenta que movió todo un bosque usando una de las transformaciones que le dio. Ben aprendió a controlar el Omnitrix y a usar su poder. Aprovechó los poderes de cada forma alienígena individual que le dio. Al principio, Ben solo podía permanecer en forma alienígena durante unos minutos. Luego fue revertido y tardó un minuto en recargarse. Pero ahora, el tiempo de recarga es muy corto y Ben puede permanecer alienígena durante periodos prolongados. Cada alienígena en el que se transforma Ben tiene sus pros y sus contras. Su primera transformación fue Heat Blast, un Paranite de Pyros. Totalmente encendido. Heat Blast tiene la habilidad de controlar el fuego. Puede emitirlo en bolas de fuego o rayos e incluso generar lava. Un medio Paranite llamado Alan le enseñó una técnica con la que puede volar disparando fuego al suelo bajo sus pies. Puede lanzar puñetazos llameantes y resistir el calor y el frío. Su debilidad es el agua, ya que lo extingue y anula eficazmente sus poderes. Upgrade, que en realidad es una máquina, es un mecamorfo galvánico. Upgrade no es completamente sólido. Es maleable y hábil para cambiar de forma, decrecer y también disparar rayos láser desde su único ojo de cíclope. Su principal habilidad es fusionarse con cualquier máquina y controlarla, mejorándola y usando sus habilidades. Incluso es capaz de combinar tecnología con otra tecnología. Imagínate una licuadora combinada con un televisor, combinada con un reproductor mp3. O sea, hablamos de ruido. Pero al estar hecho de metal, Upgrade es vulnerable a ataques impactantes. Ghost Freak es un Ectonurite o un extraterrestre fantasma. Tiene poderes fantasmas comunes como intangibilidad, invisibilidad, posesión y vuelo. Puede emitir tentáculos que pueden levantar un autobús y es inmune a la absorción. Y su debilidad es la luz solar. Ehm, esperen, ¿no que la luz era la debilidad de los vampiros sino la de los fantasmas? Hmm, en fin. Ben, materia gris es el extraterrestre más inteligente de Ben. Es capaz de construir dispositivos y resolver problemas complicados. Tiene branquias y una lengua prensil. E incluso puede morder con sus dientes afilados o esquivar agarres usando su piel viscosa. Pero su habilidad más importante es el hecho de que es muy diminuto. Cuatro brazos es uno de los alienígenas más comunes de Ben. Ben puede usarlo para fortalecerse ya que tiene cuatro brazos. Puede levantar objetos varias veces más grandes que él y utilizarlos como armas. Puede atravesar sustancias duraderas y crear ondas de choques con solo aplaudir. Su fuerza se traslada a sus piernas ya que puede saltar a largas distancias. Al ser corpulento, cuatro brazos carece de velocidad y agilidad. Aunque lo compensa con resistencia al fuego y a los láseres. Ubchuk es un gourmand que en realidad se divide en dos razas. La Murk y la Perk. Ambas razas tienen lenguas que pueden usar para envolver materia y consumirla. Cualquier materia digerida se puede convertir en energía que se devuelve. La energía del Ubchuk Perk se puede curvar para formar boomeranes y cosas por el estilo. Ambos Ubchuk pueden emitir energía para volar como si eso tuviera algún sentido. Pero Ubchuk podría explotar si come demasiado sin escupir. Y agh, me dan ganas de vomitar. Accelerate es el favorito de Ben en cuanto a velocidad. Es un King Accelerant. Un alienígena lagarto que puede correr a 800 km por hora. Su velocidad le permite lanzar ataques rápidos. Crear tornados e incluso superar el tiempo. Sus tornados le permiten levantar varias toneladas en el aire. Parece imparable pero lo es mucho más. Intenta correr sobre hielo o adhesivos. O si alguien le agarra la cola. Diamond Head es un alienígena de silicio llamado Petrosapien. Es un alienígena poderoso que puede controlar cristales y diamantes para muchos usos. Su piel de diamante le da una gran resistencia y se puede afilar para puñelar. O convertir en martillos y otras armas para otros tipos de dolor. Puede crear cualquier tipo de construcción de cristal o resistir los poderes del tiempo. Ya que los diamantes no endejecen. Diamond Head puede absorber láseres y devolverlos. Esto puede reflejar cualquier tipo de energía. Así que retrocedan rayos Omega. Parece invulnerable pero cualquier tipo de ataque sónico lo destrozará. Después de sus aventuras en las vacaciones de verano. Logro quitarse el Omnitrix por unos años. Y convertirse en un adolescente. Cuando surgieron los problemas. Ben se vio obligado a volver a ponerse en guardia. Y crear justicia. Obtuvo un nuevo conjunto de alienígenas como Swanfire. Era lo suficientemente fuerte como para derribar una gran torre. Tiene piroquinesis como Hitblast. Y también un cuerpo vegetal que le permite regenerar cualquier extremidad desprendida. Swanfire puede contraer las plantas. Puede lanzar semillas que crecen en redaderas. O emitir gas omnífero desde sus palmas. Un mungosaurio reemplaza a cuatro brazos en términos de fuerza. Es un Baxasaurio. Que es un dinosaurio alienígena de roca gigante y descomunal. Puede crecer hasta alcanzar los 60 pies. Y levantar objetos más grandes que eso. Es duradero. Capaz de resistir al congelamiento y los proyectiles. Y a pesar de su tamaño. Sigue siendo acrobático. Y puede saltar alto. Dar volteretas. Y lanzar su peso por todos lados. Para lograr el máximo impacto. G-Tray es un aerofibio. Es el extraterrestre más rápido de Ben. Y puede viajar por el hiperespacio. Para volar a velocidades superiores a las de la luz. Puede emitir descarga eléctrica. Desde cualquier parte de su cuerpo. Principalmente desde los ojos. Los dedos. Y la cola. Incluso puede respirar bajo el agua. ¿Conocen las frutas logías de One Piece? Básicamente eso es lo que es Goop. Es una masa viscosa. Y todos los ataques pasan a través de él. Al provenir de un planeta con gravedad débil. Necesita un proyector antigravedad. Para mantenerse en pie. Puede emitir su sustancia viscosa. Para estirarse. O como ha sido para quemar y cegar a los enemigos. Al depender de su proyector. Goop se vuelve inerte. Y si está demasiado lejos de él. Sin embargo. Si el proyector se destruye. El Omnitrix creará uno nuevo. Echo Echo. Es un sonoro oceano. Con la habilidad de gritar sónicamente. Y duplicarse a sí mismo. Sus gritos son bastante destructivos. Tanto que necesita auriculares para protegerse de ellos. Si los clones de Echo Echo se revierten. Se convierte en otros Ben. Cada uno de los otros Ben todavía puede transformarse en sus propios alienígenas. Pero con diferentes personalidades. Al combinar gritos con duplicación. Echo Echo puede lograr el muro de sonido. Lo que le permite reflejar proyectiles. El Echo Chamber rodea a un enemigo. Y lo atrapa en una zona de explosión. Si bien Echo Echo es poderoso en número. Hay que decir que es muy frágil. Big Chill es un necrofrigeno de Kilmys. Que se parece a una polilla. Sus fuertes dientes pueden atravesar el metal. Y su boca entre otras partes de su cuerpo. Puede emitir vapor helado. Puede realizar diferentes tipos de ataques de hielo. Como púas de hielo. Puñetazos de hielo. Y tornados helados. Sus alas le permiten volar. Y también puede volverse intangible. Para atravesar los ataques. Pero los ataques eléctricos. Pueden dañar sus alas. Y limitar su vuelo. Chromostone es un alienígena. Que puede absorber cualquier tipo de energía. Puede almacenar la energía. Y usarla para crear luz. Proyectar campos de fuerza. Y lanzar golpes de energía. Puede convertir la energía almacenada en rayos. O vaporizar todo lo que lo rodea. En un radio de 360 grados. Chromostone puede volar. Y resistir ataques con su piel de cristal y roca. Sin embargo absorber demasiada energía. O energía inesperada. Terminará lastimándolo. Para derrotar a Vilgax. Ben tuvo que hacer estallar su Omnitrix. Todo salió bien para él. Cuando recibió un nuevo reloj. Llamado Ultimatrix. El Ultimatrix tenía versiones más poderosas de alienígenas. Llamados formas Ultimates. Desafortunadamente el Ultimatrix también fue destruido. El tercer y actual reloj de Ben. También se llama Omnitrix. Uno de los alienígenas que Ben usó cuando tenía el Ultimatrix. Es Clockwork. Clockwork es un Chrono Sapien. Y tiene la habilidad de controlar el tiempo. Puede controlar la velocidad del tiempo. O crear proyecciones de lo que sucedió en el pasado. Este alienígena puede viajar a través del tiempo. Y sus rayos temporales pueden hacer que sus objetivos hagan lo mismo. Además de envejecerlos. O restaurar a individuos que han sido borrados del flujo temporal. A pesar de ser de metal. Clockwork carece de durabilidad. Y Overlord lo mató de un solo golpe. Es lento. Y la llave en su cabeza es su punto débil. ¿Recuerdas cuando tenías 4 años y te encantaban jugar con tus Legos? Bueno, Ben tiene 16 y todavía le gusta jugar con Legos. Incluso tiene un extraterrestre hecho con ellos. Blocks. Blocks puede generar más bloque en su cuerpo para cambiar de forma y estirarse. Puede formar cúpulas, catapultas y otras estructuras. Para los proyectiles puede usar el Blocks Lover. Un cañón en el brazo que dispara sus propios bloques. Blocks también puede crear señuelos de sí mismo para distraer a sus oponentes. Grav Attack es un Galileano corpulento. Es literalmente un planeta viviente. Y debido a esto puede controlar su propia gravedad. Básicamente tiene telekinesis y puede estrellar cosas o volar. Al retraerse en una forma esférica puede reflejar proyectiles hacia el atacante. Su fuerza mejorada le permite hacer agujeros en el suelo. Así que será mejor que te asegures de no conducir un automóvil cerca de él. Los ataques de energía no se ven afectados por la manipulación de la gravedad de Grav Attack. Como un planeta real, atacar al núcleo hace que se derrita. Wampire es un Bladat que es básicamente un alienígena vampiro. Como Wampire, Ben puede tomar el control de las personas de diferentes maneras. Puede usar visión hipnótica o escupir corrupturas. Ellos son murciélagos que se adhieren a sus víctimas. Wampire puede volar y absorber energía vital de sus objetivos como chupar sangre. Pero censurado para los propósitos de Cartoon Network. Wampire puede convertirse en un murciélago y usar una explosión sónica a su alrededor. No estoy exactamente seguro cómo se relaciona esto con los vampiros, pero está bien. Las corrupturas se anulan cuando Ben ya no es Wampire. Puede resultar dañado por la luz solar si se expone a ella durante demasiado tiempo. Y no puede controlar robots. Ahora es el momento del extraterrestre favorito de Ben. Feedback. Feedback es un conductoide de Tesla Board. Que puede controlar la electricidad. Puede absorber cualquier tipo de energía y dispararla a través de sus antenas o dedos en forma de vatios. Puede disparar bolas eléctricas o lanzar puñetazos eléctricos. Su antena son elásticas y puede disparar electricidad para volar por el aire. Al igual que una batería, su energía puede agotarse. Solo necesita absorber más para seguir luchando. No como una batería. Los alienígenas que he analizado hasta ahora aparecen de nivel medio. Pero Ben también puede usar alienígenas con mejores hacks. Como Toepic, un alienígena ogro con una cara tan aterradora que infunde miedo incluso en sonboso. Que se alimenta de ese miedo. Ningún ser conocido en el universo puede mirar esa cara sin sufrir efectos catastróficos. Imagínense si Toepic se mirara en un espejo. Wayvig es un Tokustar o debería decir Ultraman. Mide varios pies de alto e incluso puede usar Nox Nessium. Para disparar un rayo cósmico cruzando los brazos. Wayvig es gigantesco y tiene una fuerza monstruosa. Y suele lanzar a Vilgax al espacio. Es el sexo alienígena más poderoso de Ben. Y los ataques no afectan mucho a su cuerpo. Uno pensaría que no tiene una debilidad. Pero la tiene. Es su aleta. Atácala y se irá. Atomix es atómico. Y puede disparar energía atómica en diferentes ataques. Es el segundo alienígena más poderoso de Ben. Nuclear Punch es lo suficientemente fuerte como para hacer volar a un dinosaurio. Fizzle Whistle es un ariete volador. Nuclear Winner devasta un área entera. Y si Atomix usa su energía, se agota y no puede luchar. Ahora toca el momento de hablar del extraterrestre más poderoso de todos. Alien X. Es un celestial sapien de la forja de la creación. Es un ser celestial y omnipotente. Puede formar el tiempo, el espacio y las dimensiones. Y controlar la realidad. Para poder hacer algo tenía que conseguir el consentimiento de tres personalidades diferentes. Sin embargo, Ben obtuvo los controles de Alien X. Y ahora puede usar su poder al máximo. Alien X, controlable o no, puede incluso resistir un ataque que destruye el universo. Como dice Ben, ha salvado el universo un montón de veces. Y eso es muy cierto. Puede arrotar a cualquier tipo de oponente que se le cruce en el camino. La mayoría de los alienígenas de Ben tienen una fuerza mejorada y pueden mover camiones y cosas así. Y para los idiotas que creen que transformarse seguidamente puede desfigurar el ADN. Sin embargo, Ben se ve frenado por su arrogancia y su petulancia. A menudo se jacta de sí mismo ante su enemigo, lo que puede conducir a su caída. Con su Omnitrix actual, debe volver a la forma humana entre formas alienígenas. Esto le da a su enemigo la oportunidad de atacar. Creo que debería continuar con la canción ahora. Si lo ves, prepárate pues te sorprenderá. En extraterrestre él se convertirá. Y en un segundo, en su forma cambiará a Sven 10. Hal Jordan nació en Coast City, California. Siempre admiraba a su padre, Luido Latraba por ser el piloto de pruebas que era. Su vida cambió poco después de que su padre muriera en un accidente aéreo. Y se unió a la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. El día de su decimo octavo cumpleaños. En el abrazador desierto de California, un extraterrestre llamado Avin Sur estrelló su nave. El extraterrestre era una linterna verde. Un protector del espacio y de lo que es correcto. Avin Sur estaba en medio de su muerte. Y necesitaba entregar su anillo a alguien que pudiera superar el miedo. Hal fue la elección para recibir el anillo. No solo por enfrentar el miedo de que su padre muriera. Sino también por enfrentar el miedo de ver un extraterrestre muerto capaz de darte un anillo. A partir de ese momento, Hal fue el primer humano en convertirse en Green Lantern. Su fuente de poder es la Green Lantern Power Battery. Que es una linterna gigante alimentada por una batería central. Las baterías cargan su anillo y Hal con suficiente energía puede realizar hazañas asombrosas. Tiene lo básico. Volar, superfuerza, explosiones de energía y demás. Tiene una gran cantidad de otros poderes como la capacidad de crear construcciones usando la energía de Green Lantern. Hal puede crear armas de cualquier tamaño o forma para causar daños leves o graves. Los campos de fuerza sirven como una defensa útil contra los ataques enemigos. El anillo le permite a Hal interpretar cualquier idioma. Así como respirar en el devastador vacío en el que habitan los extraterrestres. Conocido como el espacio exterior. Si Hal es atacado sin previo aviso. El autoescudo entrará en acción para protegerlo automáticamente. Los autoescudos no son tan fuertes como los escudos forzados. Pero son útiles contra ataques sorpresa. El aura automática activa mejoras en el cuerpo de Hal. Como fuerza, agilidad y durabilidad. Hal puede usar su anillo para escanear algo e identificar varios datos sobre él. Su identidad, nivel de amenaza, debilidades, etc. Los escaneos permiten al piloto encontrar rápidamente información sobre sus enemigos. Hal ha demostrado tener capacidad telepática. Puede introducir pensamientos en las cabezas de los demás. Y resistir la telepatía entrante. Puede usar la fase para moverse a través de paredes o ataques y curarse a sí mismo. Su anillo se puede copiar como si uno de estos bebés no fuera suficiente. Puede hacer prácticamente lo que quiera con él. El anillo de linterna verde es bueno para manipular y proyectar energía. Sin embargo, también es bueno para absorber energía de otras fuentes. La energía absorbida se puede almacenar. Sin embargo, no se puede usar para cargar el anillo. La absorción de energía sirve como un negador de poder o un drenador de máquinas. Algo que resulta útil solo en ciertas situaciones. Hal puede controlar el espacio, el tiempo y las dimensiones. Esperen, ¿estoy leyendo bien? ¿De verdad puede viajar a través de estas cosas? Hal puede viajar en el tiempo y también moverse entre dimensiones. Incluso puede crear portales a otros universos si es necesario. La realidad es una de las muchas cosas que Jordan puede manipular para su propio uso. De todas estas cosas, la energía es en lo que es más hábil. Como linterna verde, sus poderes provienen de una batería. Por eso, se puede agotar fácilmente. Cuanto más energía usa, más energía pierde. Eso me recuerda que necesito cargarme asador de carne. En fin, si es necesario, siempre puede recargar su energía recitando el juramento. Hal lucha contra entidades cósmicas con regularidad. También está la ocasión en que generó media de la energía necesaria para atraer a la Tierra. La fuerza de su construcción puede parecer suprema, pero Superman aún pudo destruir una de sus construcciones cuando fue atacado por ella. Hal puede igualar a Flash en velocidad. Ya que puede volar a velocidades muy superiores a las del universo. Cruzando el universo en cuestión de horas. Puede atravesar el sistema solar y agujeros negros. Además de bloquear toneladas de fuerza disruptiva con sus escudos más poderosos. Hal es una potencia en casi todo lo que hace. Muy bien, los combatientes están listos. Acabemos con este debate de una vez por todas. Es hora de un fictional versus. ¡Suscríbete al canal! 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 marcaba el lugar de la victoria. El ganador es Ben Díaz. Gracias por ver el video.